Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Diálogos Municipales Les damos la bienvenida, nos madrugamos para que vieran este espacio tan bonito. Se ven obras, se ve muy amarillo, a mí me encantan las obras y por eso me parecen muy bonitos, porque logro proyectar lo que sigue. ¿Dónde estamos en esta parte del norte, director? Bueno, se ve en proceso de transformación, que es lo que estamos haciendo acá, es lo que llamamos la avenida o la vía regional oriental norte. Esta es la fase 2 y al fondo van a encontrar la fase 3. La fase 2 está entre la frontera de Medellín con Bello, Universidad Uniminuto, y nos vamos viniendo por toda la oriental del río. Esto es muy importante decir dónde estamos, lado oriental del río, y llegamos al fondo, donde hacemos el puente, que es la fase 3, que enseguida vamos a hablar de él, y cruzamos y llegamos más abajo de la glorieta de Niquía. O sea, que con esta obra se va a descongestionar mucho la glorieta de Niquía, y en un futuro también irá por el otro lado recogiendo el tráfico de norte a sur, conectando con la vía regional occidental. O sea, para que nos ubiquemos mucho con los televidentes, dándoles también un saludo muy cordial a ellos y a todo el equipo de diálogo metropolitano y a nuestras invitadas e invitados. Al otro lado está la autopista norte y la avenida regional occidental, es decir, por donde salimos siempre, hacia el norte del Valle de la Urrá, hacia Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, o hacia el nordeste, Magdalena, Medio o norte del país. Es muy bueno que usted lo diga porque cuando uno va, sale de Niquía y sigue por la autopista y va para Copacabana, o para Girardota, o para Barbosa, no ve esta obra. Uno no la alcanza a ver porque, claro, va por la vía tranquilo y hay toda una zona arbórea que no deja ver este ejercicio, pero cuando ya uno se mete a la obra ve muchos trabajadores, un gran avance y varios frentes de trabajo, como usted lo ha señalado, que están avanzando cada uno. Esta obra favorece mucho en el tema de las incomodidades que se generan en la ciudadanía y a las personas que están, cuando se tienen que hacer obras, que hay que desviar el tráfico, etc. Esta no va a generar esas problemáticas. Está generando unas dificultades en algunos propietarios de predios con quienes todavía tenemos algunos problemas y ahorita posiblemente lo toquemos. Pero por eso la gente no lo ve, porque lo que estamos abriendo es la parte oriental del río Aburrá, Medellín, una obra que se está soñando hace 50 años, el Valle de la Urrá. Y que hace mucha falta. Hoy vamos a conversar con quienes son parte activa de estos convenios de trabajo, con los alcaldes y alcaldesas del norte del Valle de la Urrá, para que también, como lo hicimos con el sur, ustedes identifiquen en el norte cómo van todas estas obras metropolitanas. Queremos que vean ya en un video que preparó Gloria Marín cómo va esta región al norte y así se vayan ambientando de dónde estamos y la importancia que tiene para el desarrollo vial y también poblacional este trabajo que se está haciendo aquí en el norte. La importancia que tiene incluso para el tema ambiental, para la calidad del aire, para la competitividad del territorio. Se recupera un gran terreno. Ay, por Dios. Y para todo este territorio del norte se van a recuperar aquí en esta parte del municipio de Bello dos millones de metros cuadrados para el desarrollo urbanístico de este territorio en unas condiciones extraordinarias que sin duda alguna le va a dar un cambio, una transformación enorme al municipio de Bello. Bueno, nos dejamos con este pregrabado y ya nos vamos para el set para que conversemos con nuestros invitados. La regional norte es un corredor que le da continuidad al sistema vial del río Aburrá entre los municipios de Bello y Copacabana. Actualmente se desarrollan las fases dos, tres y cuatro del proyecto. La fase dos va desde la Universidad Minuto de Dios en Bello pasando por el intercambio Acevedo hasta su empalme con la vía Fontidueña. La fase dos de nuestro sistema vial consiste en una calzada de 14.10 metros para tres carriles en el sentido sur-norte. Irá en la margen derecha de nuestro río Medellín. Unido a ella construiremos un sistema de ciclocaminabilidad y un sistema arborio paisajístico para darle conectividad ecológica a la fauna y la flora de nuestro sector. La fase tres de la vía regional inicia en la unidad deportiva Tulio Espina y va hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello. Este tramo desarrollará 1,8 kilómetros de los cuales 350 metros serán a través de un puente elevado. El área metropolitana, continuando con el desarrollo del plan vial metropolitano, implementa la ejecución de todos estos proyectos con el fin de darle continuidad al sistema nacional de comunicación vial y al sistema urbano de integración territorial. La fase cuatro del proyecto se desarrolla en el municipio de Copacabana, en la margen derecha del río Medellín, con una nueva calzada y espacio para ciclocaminabilidad. Construiremos una nueva calzada de ingreso de siete metros de ancho, más el sistema de ciclocaminabilidad de cinco metros con ciclorrutas y andenes, además de paisajismo a movilamiento urbano. La obra en sus tres fases potenciará la dinámica industrial y de movilidad del Valle de Aburrá en su conexión con los demás municipios del Departamento de Antioquia. Ahí ustedes pudieron ver cómo es ese desarrollo, con esas imágenes del dron, aéreas, podemos ver el avance que tiene todas las obras y durante el transcurso del programa también veremos las distintas fases que mencionaba el director. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan en esta primera parte del programa, la doctora Gloria Amparo Alzate Agudelo, directora de proyectos estratégicos de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación Física de la Gobernación de Antioquia. Bienvenida, doctora Gloria. Muchas gracias, Liliana, al doctor Eugenio, encantada de estar en este programa, a mi compañero Juan Carlos Barba, a Alejandro, a todas las personas que hoy nos acompañan y obviamente a los televidentes. ¿Cómo va ese trabajo en esa secretaría? ¿Mucho movimiento? Excelente, mucho movimiento, pues estamos ejecutando el programa del señor gobernador Antioquia Piensa en Grande, entonces es bastante duro, pero bastante productivo. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Quijano Restrepo, director técnico y financiero de la concesión a Tobía Alsaz, encargada de todas estas grandes obras. ¿Cómo va ese trabajo? Bien, pues primero un saludo para todos los compañeros aquí en la mesa de diálogo y para todos los televidentes. Las obras vamos muy adelante. La idea es poder cumplir en los plazos contractuales, poder sacar adelante este proyecto que es tan importante no solamente para el desarrollo del área metropolitana, sino para el departamento de Antioquia. Bueno, y vamos bien. Vamos muy bien. ¿Cuántas personas tiene aquí, doctor Alejandro? Pues actualmente en la construcción hay aproximadamente 300 personas contratadas y la concesión tiene aproximadamente 150 personas. Ah, bueno, vamos con muchas personas. Y enseguida le vamos a pedir que nos cuente paso a paso cómo van estas fases y cómo va este trabajo, porque se ve mucho movimiento de obra y gran actividad, como les contábamos desde el comienzo, que por la vía principal uno las ve, pero cuando ya se adentran las obras ve todo el movimiento que tienen en este momento. Y está también con nosotros el ingeniero, el doctor Juan Carlos Barbarrio, líder de la subdirección de proyectos del área metropolitana. Nos lo estamos gastando usted en televisión, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece, Lidia? Lo acabamos de ver en un pregrabado y aquí también lo volvemos a traer para que nos cuente cómo van estas obras. Cordial saludo. Bueno, en este momento estamos desarrollando nuestro plan de gestión de territorios integrados. Muy contento de participar en esta administración de nuestro director Eugenio Prieto Soto, avanzando en el plan de gestión de nuestra entidad. Y complacido de trabajar con este esfuerzo y con este esmero por nuestra organización y por el territorio. Director, ¿qué significa esta alianza, este trabajo gobernación de Antioquia, área metropolitana y por supuesto con la concesión atovial? Bueno, nosotros lo hemos colocado siempre sobre la mesa, solos. Algunas cosas podemos hacer, pero unidos y articulando esfuerzos son muchos los resultados que logramos. Aquí hay que arrancar con este acompañamiento del gobierno departamental, la voluntad del señor gobernador del departamento, de la Secretaría de Infraestructura, donde hemos encontrado en el doctor Hilberto Quintero y en todo el equipo de trabajo unos aliados extraordinarios. Y obviamente de la concesión vial, además de todos los municipios y de los otros aliados que encontramos en el territorio. ¿Por qué la concesión y la gobernación? Porque nosotros, Gobernación y Área Metropolitana, somos los concedentes de la concesión vial a Urra Norte. Y esa concesión, pues obviamente podía hacer esta obra por un otro sí, fundamentalmente integrando la fase 3, que enseguida la vamos a mirar con más detenimiento. Pero no nos conformamos con la fase 3, sino que les dijimos, venga, también desarrollemos la fase 2, que es muy importante. Y no nos conformamos solamente con hacer el otro sí, sino que también aportaran unos recursos en los que estuvo de acuerdo la gobernación de Antioquia y el área metropolitana, en que la concesión haga un esfuerzo vía peajes que tiene a valor futuro y que los trae a valor presente, con los que se hizo un crédito que enseguida se explicará más a fondo. Y que le está aportando un poco más de 100 mil millones de pesos a la fase 3 de esta importante obra. Ya los otros esfuerzos, pues obviamente van con socios y aliados estratégicos como Empresas Públicas de Medellín, que ha sido clave, sobre todo en el tema de los predios, en el tema de las redes, en el tema ya de ejecución como tal. Y me satisface mucho poderle decirle a la ciudadanía que en silencio, pero avanzando, porque esta obra no genera tanto contratiempo como otras que tiene que suspender el tráfico, etc. Hoy tenemos un avance de obra en esta fase 2, superior al 30%, y creo que en la fase 3 también es un avance similar que ustedes enseguida lo podrán decir. Así que la alianza es clave y es fundamental para que la obra se haya podido realizar y haya podido salir adelante. Doctora Gloria, para la gobernación, con esa dedicación a todos los municipios, 125 municipios en Antioquia, ¿este trabajo aquí qué le significa? ¿Qué valor tiene para la Secretaría de Infraestructura Física? Pues realmente es una mega obra, para nosotros es supremamente importante el desarrollo de este proyecto, porque como bien lo decía el señor director del área metropolitana, el doctor Eugenio Prieto, esta alianza estratégica, gobernación, municipios, área metropolitana, y obviamente el gobierno nacional también es importante, y ahorita voy a explicar por qué, permite que de alguna manera esta suma de voluntades prioricen proyectos importantes para este territorio. Para la gobernación de Antioquia es supremamente importante no solamente generar competitividad regional, es integrar territorios, integrar nuestras subregiones, área metropolitana, norte, nordeste, bajo cauca, y obviamente que este corredor es supremamente importante para generar competitividad y conexión con el norte del país. ¿Por qué es tan importante? Desde el año 96 este corredor, Soya, Nikia, Bello, que vamos hoy a Estado en Matías, fue cedido al departamento de Antioquia, como lo explicaba el doctor Eugenio, para poder generar este desarrollo vial que hoy tenemos. Y a partir, digamos, de esta sesión se hace el convenio con el área metropolitana, es decir, primera alianza estratégica, luego entonces se genera el contrato de concesión, donde el concesionario es atovial, y este contrato de concesión tiene hoy 25 otros CIS. ¿Qué significa? Que hemos aunado estos esfuerzos durante todos estos años para que hoy todos los ciudadanos metropolitanos y los ciudadanos del departamento de Antioquia tengamos este corredor tan importante para todo el norte del departamento de Antioquia. Bueno, hay un desarrollo clave, yo nunca había oído tantos otros CIS en la vida, pero por lo menos estos son muy claves porque permiten avanzar. ¿Ha generado gran confianza el trabajo de ustedes, doctor Alejandro Natovial, por lo que veo? Sí, y ahorita que mencionas, pues los 25 otros CIS, la concesión es una concesión de 1997, hoy estamos en el 2019, eso es poco más de un otro CIS por año, pues llevamos 22 años, 25 otros CIS. Y ha sido un trabajo muy especial con los concedentes. Esta concesión desde que comenzó hoy tenemos 157 kilómetros de infraestructura desarrollada, desde Soya hasta Don Matías en la salida a la costa y hasta el relleno sanitario de Pradera, donde hoy va la doble calzada Barbosa-Pradera, y conectado con lo que serán las futuras concesiones 4G. Algo muy importante para destacar en este proyecto, adicional a esos 157 kilómetros de vía que ya existen de infraestructura, gracias a este nuevo otro CIS, al contrato de concesión, a este otro CIS número 25, se van a poder incorporar estos 5.1 kilómetros de vía completos, que son las tres fases que ya vamos a explicar un poco en detalle. Con estos tramos... Esa que estamos viendo ahí, doctor Alejandro, ¿es cuál? Esa que se ve ahí en pantalla y que se ve en los televidentes. Eso que estamos viendo en este momento es la fase 2, donde estamos en este momento. ¿Aquí dónde estamos? La fase 2, donde estamos en este momento. Son 2.3 kilómetros de vías lineales, 2.6 kilómetros considerando las conexiones. Es una vía que lo que tiene como objetivo es darle continuidad a la avenida regional por el costado derecho del río, con un sueño que siempre ha existido en el área metropolitana. Y una necesidad. Una necesidad de poder tener una comunicación en una sola dirección por un costado del río y por el otro, para que el río se vuelva el eje principal de comunicación, considerando que cuando esta concesión, la concesión atovial, que con los concedentes tenemos hoy el contrato hasta el 2021, pasada esa fecha, esta infraestructura pasa a ser parte de la cuarta generación de concesiones. Y Medellín y el área metropolitana se va a volver un foco del tráfico de la carga que viene desde el sur del país. Lo que entra por los Magdalenas, lo que viene desde Cali, lo que viene desde la aventura hasta la costa pacífica, tendrán necesariamente que pasar por aquí. ¿Y qué mejor desarrollo para Medellín que poder enrutar esta carga por una vía con las suficientes especificaciones técnicas que no vayan a afectar el buen desarrollo de todos los municipios que componen el área metropolitana? Bueno, ahí hay un trabajo como muy fuerte. En esto, doctor Juan Carlos Barba, implica muchos trabajos. Uno dice, bueno, ¿estaba ese terreno libre y estaba ahí guardadito para hacer la obra? ¿O implica tener relación con dueños de terrenos que hace falta empezar a negociar? No, aquí obviamente tenemos una dificultad. Hemos tenido todavía, estamos gestionando, hemos tenido que acudir con el municipio de Bello a sistema de expropiación administrativa. Pero aquí hay una ventaja. En el sitio donde estamos es un territorio público. Forma parte de la propiedad del área metropolitana y del departamento, el predio Tulio Espina. El predio Tulio Espina es un proyecto, son varios proyectos, dentro de los cuales está integrado el sistema vial del río, que es el que Alejandro nos acaba de contar. Y es el que la apuesta de la área metropolitana y del departamento de Antioquia es integrarlo, desarrollarlo y ponerlo a funcionar en esta administración y a futuro para todo el sistema vial del río. Obviamente existen dificultades que hay que ir superando, pero también es bueno anunciar que hubo muchos propietarios que se unieron al esfuerzo, que participaron. Que entendieron el sentido de esta obra y el beneficio. Entendieron y participaron muy voluntariamente con el esfuerzo del área metropolitana y del municipio de Bello en hacer la entrega anticipada del predio. Por ejemplo, ¿quiénes fueron muy queridos? Aquí tuvimos, por ejemplo, muy buena empatía con TCC. Argos. Con Argos también lo entregaron. Y obviamente otro territorio público, un área pública que es el ICA. Obviamente los que no participaron tuvimos que necesariamente acudir a la vía judicial. ¿Y aún tenemos pendientes? Sí, tenemos esos pendientes, están en juzgado, juzgado uno y juzgado dos del municipio de Bello, pero hemos ido avanzando en ese trámite. Ahí toca expropiar, toca aplicar la ley. Sí, nosotros hemos hablado con ellos, hemos intentado también hablar con sus juntas. Con algunos ha sido posible, con otros no ha sido posible. Ellos fueron conscientes de que esto es una obra que prioriza la norma nacional. La Corte ha sido reiterativa en la importancia de estas obras de transporte público para el país. Los predios en 60 metros están separados desde hace 50 años. Y el municipio de Bello, en su plan de ordenamiento territorial, entregó unas cargas, que así las llaman ustedes los ingenieros, de vías obligadas. Vía obligada la vía regional, vía obligada la vía distribuidora y vía obligada la vía de servicio. Nosotros estamos arrancando ahora con la regional. Hicimos una conversación con algunos de ellos, como bien lo decía Juan Carlos, reconocer a Argos, a TCC, a LICA y a las otras personas que ya voluntariamente y de forma muy generosa avanzaron en el tema. Tenemos dificultades con otras empresas. Yo voy a decir con quién, no obstante no intento como estigmatizar ni mucho menos, pero sí que estamos avanzando en ese proceso jurídico que lo hacemos con profundo respeto. Con Inca Metal, con Interactuar y con la distribuidora Jorge Mario Uribe. Esas son las tres empresas con las que no pudimos llegar a un acuerdo y tocó proceder por la vía jurídica. ¿Se necesita esto, doctor Alejandro, para poder avanzar? O sea, para poder tener como todo el diseño completo. Sí, totalmente. Sobre todo para poder tener una continuidad completa en el desarrollo de la obra. Las obras, pues inicialmente, eso es como cuando un cirujano va a empezar una cirugía, lo más importante de todo es tener los preparativos listos y aquí pues tenemos que empezar por donde vamos teniendo tajo. Los tajos se van abriendo a medida que se van habilitando los predios. Y empezamos con las obras que de pronto no son muy visibles, las adecuaciones del terreno con las obras de concreto, hasta que ya empezamos con el movimiento de tierras, que es como la sangre, es escandalosa como la sangre. Ahí es donde ya se empieza a ver toda la excursión como tal. Y se le ve la forma a la vía. Y lastimosamente, como también pasa en las cirugías, de ese escándalo de la sangre, de ese movimiento de tierras, no se alcanza a ver ya la obra como algo bonito hasta que la obra está terminada. Del movimiento de tierras se ve exactamente igual hasta que ya está pavimentado y terminado. Solo a los que nos gustan las obras las vemos bonitas cuando vemos el movimiento de tierra. Para el resto, para la gente usualmente eso está muy feo. Y lo quieren ver es terminado. Y esta obra sí que va a quedar bonita. Yo ya sí quiero agregar el término, que los estoy escuchando muy bien, porque toda la obra va a llevar ciclo de caminabilidad. Pero es que cuatro años aprendimos y cuatro años no aprendemos. Pero es que uno no puede estar haciendo una obra de 10.5 metros de ancho y le deja uno o dos metros solamente para los peatones. Estamos reservando y separando ocho metros. Ocho metros que van, 1.5 y 1.5 de arbolado. Y en el centro son cinco metros que van de ciclo de caminabilidad. En ese proceso de integración que queremos tener de todo el territorio metropolitano para que la gente pueda recorrer el territorio caminando y en bicicleta de forma segura. Doctora Gloria, esto tiene aquí una laguna, es un espacio muy grande. Para la gobernación también es clave tener este espacio con todas estas posibilidades. Yo pienso que el desarrollo de la infraestructura vial no puede dejar de lado nunca el patrimonio natural. Entonces acá hay un elemento muy importante que es el lago y también importante tener en cuenta que vamos a tener todos los cuidados necesarios para proteger el lago. Igual que como se mencionaba ahorita con el tema de predios, dentro de una matriz de maduración de proyecto y poder dar inicio a las obras, como mencionaba ahorita Alejandro, es importante la parte ambiental. Entonces esos trámites ambientales fueron supremamente demorados con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Obviamente hubo mucha colaboración por parte de la Autoridad Ambiental Regional con Antioquia porque es una licencia de tipo ordinario, por lo tanto se tienen que surtir todos los trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y hay un tema específico que es el levantamiento de veda de unas especies que se llaman epífitas que también nos demoró bastante, aproximadamente un año, solo hasta el 19 de julio recibimos ya el visto bueno por parte del Ministerio de Ambiente. Entonces ya contamos con todos los vistos buenos desde la parte ambiental para darle vía a todos estos proyectos. Este sería como un parque, el parque central del que se ha hablado, el que recogería todo este espacio. Sí, nosotros arrancamos con el tema del lago, como está bien diciéndolo Gloria, haciendo un circuito de ciclocaminabilidad que también ya vamos a proceder en él. Estamos terminando de ajustar el diseño y rodeando con árboles. La responsabilidad que nos entregó a nosotros el Consejo de Medellín es un desarrollo en ese 50% del predio que debe ser netamente ambiental y es lo que estamos cumpliendo y es lo que hemos venido acordando con la Gobernación. O sea que tiene varios usos y también estará el autódromo. Pues también complementa todo esto con tendremos caminabilidad, tenemos el parque, tenemos distintos usos, doctora Gloria. Por supuesto. A ver, el corredor que nosotros estamos desarrollando, entonces es el corredor de la Regional Oriental que tendrá conectividad con el autódromo. Obviamente la vía, parte de la vía de acceso al autódromo, pues permitirá que este proyecto también pueda ser un proyecto exitoso. Si no tenemos conectividad y no tenemos salida por parte, digamos, de este gran parque, pues es imposible que la gente pueda llegar hasta ese sector. Entonces, parte del desarrollo que estamos hoy ejecutando va a ser muy importante también para el desarrollo del Central Park. Un referente muy lindo que tenemos es el Parque Simón Bolívar en Bogotá, que tiene muchas posibilidades y espacios de disfrute muy grandes. Podremos imaginarmos que va a ser algo parecido. Sí, guardadas las proporciones. Si nosotros logramos algo que es muy importante, al fondo ustedes ven el cerro Quitasol. Nosotros estamos en áreas protegidas, no más pues esta semana declarábamos el humedal de Itaires, con el humedal de Itaires, con la heliodora y el trianón en Envigado y lo que venía de la somadera, de Piemonte acá en Bello, el Volador y el Nutibara en Medellín, 250 hectáreas. Ese cerro tiene 2.500 hectáreas para que tengamos la proporción. Pero además es un cerro clave en todo el tema del equilibrio, digamos, del ecosistema de todo el Valle de la Urrá. Nosotros hemos venido solicitando con Antioquia, con el gobierno departamental, con el municipio de Bello, la declaratoria de ese cerro. Pero además aquí estamos haciendo un diseño por la quebrada de la señorita y por la seca para ir en ciclocaminabilidad a integrar el cerro Quitasol. Si nosotros logramos esa declaratoria, si logramos la integración como la estamos buscando, va a ser superior tal vez al que estás planteando y a muchos otros. El solo Tulio Espina no es tan grande porque además de las 90 hectáreas que inicialmente se ha hablado, se disponía, hay más o menos casi un 50% que ya está dispuesto una parte por el metro y otra parte por el propio municipio de Bello que ha tenido un desarrollo deportivo. Lo que quedan son 52 hectáreas, que son 26, que va a desarrollar el departamento de Antioquia en su proyecto y las otras 26 que tenemos que intervenir nosotros de acuerdo con el compromiso que hicimos con el Honorable Consejo de Medellín. Alejandro, ¿qué sigue con estas obras? ¿En qué porcentaje vamos y qué pueden esperar los televidentes? Bueno, partamos en las tres obras principales que tiene este proyecto. Empezando por el intercambio de la Seca, el intercambio de la Seca son poco más de 450 metros de puentes, poco más de 1.1 kilómetros de vía. Hoy se lleva un 33% de avance de ejecución. Ahorita que hablábamos de si la obra ya se puede empezar a ver, a notar a la vista el desarrollo, ya se puede empezar a ver a notar el desarrollo, ya las inventaciones están prácticamente terminadas y se empezará ya con la construcción de los puentes. Entonces, próximamente podemos empezar a ver, cuando estemos pasando por la Glorieta en Iquía o cuando estemos pasando cerca la Petar, cómo empiezan a subir las columnas y se van izando todas las vigas y la construcción de las vigas cajón. Con esta obra donde estamos en este momento, en la fase 2, es una obra que está cerca al 30% de avance. Son, como lo mencionaba ahorita, 3.2 kilómetros de vía. Hoy se tienen más de cinco frentes de trabajo en ejecución, sin contar los frentes de concreto. Y la del sector oncea, una obra que parte del acceso a Copacabana, son un poco menos de 500 metros, como una porción del plan que se tiene de darle continuidad a la vía por el margen derecho del río. Hoy con un 15% de avance, con una expectativa de poder tener todas las obras en operación el próximo año. Bueno, ya es un rezo. Yo quisiera complementar ahí dos cosas que son importantes. Una, el tema de Copacabana. Lo ideal hubiera haber seguido por esta margen oriental del río, pero hay unas dificultades con las concesiones mineras, hay unas dificultades geográficas, digámoslo así, topográficas. En el futuro no va a haber otra posibilidad. Hay que irnos por la oriental del río. Vamos a ver cuándo eso es posible. Pero Copacabana, paradójicamente, siendo uno de los municipios que está más pegado a la doble calzada, es uno de los más embotellados internamente. Entonces, por eso se tomó la decisión, venga, acompañemos a Copacabana, abrirle esta entrada, entrada y salida, que integren los dos puentes y que nos den la posibilidad de congestionar. Ese es el primer punto que quería complementar. Y le quiero complementar otro que es muy importante. Hemos hablado de fase 2, fase 3 y fase 4. Le falta la 1. Sí, queda como cojo. Es muy importante. No está cojo. La 1 está en la jurisdicción de Medellín. Y se hicimos un convenio con Medellín y Medellín está en todo el proceso licitatorio. El primero está trabajando todo el tema de protección a moradores, porque se viene por todo el lado de ampliación de Carabobo. Y es un tema bastante complejo en protección a moradores. Se hizo también un convenio con el ISBIMED y se viene avanzando. Pero esa ampliación va a permitir traer desde el Jardín Botánico por todo Carabobo hasta el Uniminuto, integrando con este proyecto. Esa es la fase 1, que son alrededor de 7 kilómetros aproximadamente, más o menos. 4.3 kilómetros en la parte de ella. No, pero ya toda la obra. Y con toda la obra, más de 7 kilómetros. Son 7 y pico kilómetros. Bueno, entonces, quiero agradecerles por ese trabajo juicioso. Vamos a conversar ahora con los alcaldes y alcaldesas de aquí del norte. Pero no deje de ir a Gloria para que hablemos con ella primero del otro acuerdo con la gobernación de Antioquia, que es la vía por Barbosa hacia el oriente antioqueño. Porque como yo sé que ella se queda o se va a despedir. Ella ya se va, pero además no es la que maneja realmente ese tema directamente, sino que lo tiene otra persona de la gobernación. Pero es que como los directores le meten a uno al tema, a lo que ya uno había acordado. Pero algo que quiera decir, doctora Gloria, en relación con eso. No, yo sé que es un proyecto supremamente importante. Se desarrolla obviamente dentro de la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura y ha habido también una alianza estratégica con el área metropolitana para poder complementar ese corredor entre Barbosa y La Concha, entre Barbosa y Concepción. Entonces, yo pienso que el hecho de que el doctor Eugenio esté en el área metropolitana, pues de verdad que ha permitido una muy buena comunicación entre ambas entidades. El señor gobernador, el doctor Gilberto Quintero, el doctor Eugenio han logrado grandes cosas para el territorio. Y ahora nos dedicaremos, cuando estemos ya con los alcaldes, a conversar un poco de eso. Tenemos un video preparado para explicar muy bien esa obra. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a seguir en diálogos metropolitanos, vamos a un corte y le daremos paso a que entren al set los alcaldes y las alcaldesas invitados de aquí del norte del Valle de Aburrá, porque esta obra es importante para el desarrollo de toda la región. La vía Barbosa-La Raya conectará a través de 17 kilómetros el norte del Valle de Aburrá con el oriente de Antioquia en los límites del municipio de Concepción. El área metropolitana del Valle de Aburrá financia 7 kilómetros de la obra que inició el pasado 21 de junio. El beneficio más importante para la obra es una reducción considerable en el tiempo de desplazamiento de todos los usuarios de la vía, principalmente los agricultores, los campesinos, para efectos de sacar sus productos al pueblo. Estamos hablando de que la reducción está aproximadamente en la mitad del tiempo que actualmente utilizan. La vía como tal, con las especificaciones que va a quedar, permite incluso que automotores doble troque transiten por la vía y hace que la gente que se desplace del nordeste hacia la ciudad de Medellín no tengan que llegar hasta la propia capital, sino que directamente desde Barbosa pueden conectarse con todo el oriente antioqueño. La articulación con el área es que el área coloca 15 mil millones de pesos para la construcción del proyecto y para la interventoría. Y el aporte del municipio es consistente en toda la gestión predial que se hace para efectos de legalizar la cesión de las fajas y organizar todo lo que son escrituras y registros y que el proyecto pueda ser viable predialmente. La zona de impacto directo en la obra administrativamente son dos aldeas que están beneficiadas, las cuales podemos contar con las veredas Potrerito, El Viento, La Raya, Chapa Alta, Chapa Baja, Ventanas, y a las cuales se les ha socializado hace aproximadamente un año el proyecto y estamos articulados con ellos entregando la información constante y oportuna de todos los avances del proyecto. Esta conexión vial permitirá integrar el Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá y recibir el flujo vehicular que va desde el oriente antioqueño hacia el norte, el nordeste y el magdalena medio del departamento de Antioquia. Estamos conversando en diálogo metropolitano de las obras que se adelantan en el norte del Valle de Aburrá y que son importantes para esa complementariedad de todo este valle que se conecta desde Caldas hasta Barbosa, hasta Copacabana, que llega hasta todo el final en Girardota y que logra conectarnos como lo estamos soñando siempre, territorios integrados. Y le doy la bienvenida a quienes vienen en representación de las distintas alcaldías que son parte fundamental, como lo acaba de contar el secretario de Planeación de Barbosa. Las alcaldías tienen un rol fundamental para que estas obras puedan ejecutarse, para que tengan sentido y sobre todo para que su ciudadanía las sienta como propias y como necesarias en cada uno de sus territorios. Director, ahí estábamos conversando de la de Barbosa a la Raya, que usted quería que conversáramos, ahí estaba presente, que es un trabajo conjunto del área metropolitana con la gobernación. Sí, como ya se iba... Coja el micrófono, venga de mano, acuérdese que... La costumbre. La costumbre de tener otro aquí en su lado. Como ya se iba a ir la representante, en este caso, de la Secretaría de Infraestructura y de la Gobernación de Antioquia, pues por eso quise como aprovecharla. Pero creo que el video fue un buen resumen, una buena síntesis. Aquí está la alcaldesa de Barbosa, que también hablaremos con ella. Y lo que hemos buscado en el acuerdo con la gobernación del departamento es cómo integrar los dos valles, el Valle de San Nicolás y el Valle de la Urrá, por el norte del Valle de la Urrá, desde San Vicente hasta Barbosa. Para nosotros fue muy importante que el gobierno departamental hubiese tomado decisiones de hacer unos desarrollos viales en la parte del oriente antioqueño. Y comenzamos a hablar de que estábamos dispuestos a hacer esta intervención si se tomaba la decisión de que tuviéramos unos diseños técnicos que permitieran transporte de carga. Todavía no tractomulas de cuatro ejes, pero sí transporte de carga para tener ese tránsito de los vehículos y ese transporte de carga y de las mercancías que van desde el oriente hacia el norte, nordeste, Magdalena medio del departamento y hacia el norte del país y viceversa. Entonces habría que reforzar San Vicente en ese sentido. No, correcto. Enseguida, por eso era muy importante que estuviera Gloria, porque el gobierno departamental viene invirtiendo unos recursos importantes. Incluso allí hay parte de esos recursos que le llegaron de Isagen, de la venta de Isagen y arranca por San Vicente, bajando por San Vicente. El señor gobernador lo anunció cuando estuvimos precisamente dando ya el inicio a la obra y ellos también vienen muy bien del municipio de Concepción. El municipio de Concepción encuentra una parte en ese engranaje, pero el reto fundamental es integrar desde Barbosa hasta San Vicente y ya nosotros arrancamos. Nosotros lo que podemos mirar ahora también con Juan Carlos es cuál es el nivel y el avance de la obra. Perfecto. Le doy la bienvenida a la doctora Marcela Restrepo Rodríguez, alcaldesa del municipio de Barbosa. Bueno, muchas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo va ese trabajo en esa alcaldía? ¿Ustedes le tocó recibir una herencia, trabajar con juicio? ¿Cómo va ese trabajo, alcaldesa? Un trabajo con mucho compromiso, con mucho amor, entregando todo por mi municipio, sacando el municipio adelante. Ya la gente con mucha confianza y con mucha credibilidad en todo este proceso y ejecutando las obras que nosotros llevábamos paradas por inconvenientes, pero ya van muy avanzadas. ¿Vamos bien con esas obras? Sí, vamos muy bien. ¿Esta es importante también para ustedes, como lo decía el director de planeación? Claro, es muy importante esta obra porque ya como anteriormente se mostraba en el video, es una articulación y es una parte muy rural donde los campesinos van a tener un mejor desplazamiento, una mejor comercialización de sus productos. Es una región muy productora y estamos beneficiando muchas, varias veredas. Entre ellas hay una muy importante que es Chapa Alta, Chapa Baja y El Viento y que ellos agriculturamente traen muchos productos hacia el pueblo. Perfecto. También le doy la bienvenida al doctor Riva Mejía, subsecretario de Planeación del municipio de Bello y mucho que ver con todas estas obras. Sí, muy buenas tardes, demasiado. El área metropolitana es un aliado estratégico del municipio de Bello y así lo hemos sentido y hemos puesto el corazón al desarrollo de estas obras importantes que benefician no solo al municipio, sino también a toda el área metropolitana y a la parte del nordeste del departamento de Antioquia. Este Parque Tulio Espina para ustedes, para los Bellanitas, pues para todos nosotros es muy importante, pero está muy en el corazón de cada uno de ustedes. Sí, así es. Es un desarrollo importante, completo. Son alrededor de 90 a 95 hectáreas que se irán a desarrollar con un PUG completo aprobado por la Secretaría de Planeación del municipio de Bello dentro de los cuales tenemos el desarrollo del autódromo, pero generalmente es el desarrollo ambiental concertado con el municipio de Bello. ¿Ese PUG qué es, doctor Rorjibán? Sí, claro, es un planteamiento urbanístico general. Ah, eso sí. Es un tema que se maneja mucho en la Secretaría de Planeación de todos los municipios. Generalmente nos entregan unos planteamientos urbanísticos que son muy generales. ¿Como unas ideas grandes? Unas ideas grandes, sí, y ya se van desarrollando por etapas. A la Secretaría de Planeación se le radicó el PUG completo del Tulio Espina y simplemente se va a empezar a desarrollar una primera etapa que es la del autódromo. Pero todo el Tulio Espina tendrá un desarrollo ambiental sostenible. Venimos trabajando de la mano con la gobernación y con el área metropolitana. Entonces yo pienso que es una apuesta a futuro, no solamente del municipio de Bello, sino también de la gobernación de Antioquia y del área metropolitana como aliado estratégico. Perfecto. Bienvenido también el doctor Óscar Alberto Restrepo, alcalde del municipio de Copacabana. Ayer le vimos que usted hizo recorrido de obra y lo contó por todos los medios. ¿Cómo va todo ese trabajo? Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues supremamente contentos para mí. El área metropolitana sigue siendo, fue y sigue siendo un aliado estratégico en el desarrollo de lo que tiene que ver con todo el tema del crecimiento de las poblaciones, de nuestros territorios. El área metropolitana tiene que ver con la parte ambiental, tiene que ver con la parte de intervención de cuencas, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con… Pues yo creo que donde no tenga que ver el área metropolitana, hayamos sido… somos unos beneficiados. Yo valoro mucho el trabajo, sobre todo el doctor Eugenio. Siempre he reconocido que ha sido un hombre muy equilibrado. Obviamente uno siempre se pone a pensar que no es lo mismo hacer una intervención como la que estamos haciendo aquí en la fase 2 de Bello, que es un tema supremamente magno, una obra muy grande. Pero la obra más grande que tú estás mencionando para mí y para el territorio de Copacabana es desarrollar esa fase 4 de la multimodal del río. Que son mil metros, pero eso va a ser el desarrollo vial más importante del municipio de Copacabana. ¿Permite entrada y salida más fácil? Sí, es que cambiar toda la dinámica y empezar… Porque tenemos que cambiar todo el sentido de movilidad del territorio. Ya nosotros tenemos un diseño y esa multimodal, como la proyectamos cuando la estábamos diseñando y como hemos avanzado en el tema, cambia la dinámica de movilidad del territorio. O sea, vías que tradicionalmente han sido de ingreso o de subida, hoy tienen que cambiar su dinámica, van a quedar bajando. Los cruces van a ser totalmente diferentes, la movilidad es diferente. Esta obra ayer la mostramos por Telemedellín precisamente y la verdad, en un avance, llevamos un avance del 30 a 35 por ciento y pues no sé, como dicen para obrizar, me ha dado de erizar. Me hicieron erizar. Porque es importante para la gente de Copacabana. El proyecto supremamente importante, el proyecto vial más importante con un puente que yo hice, que lo empecé a construir en abril del 2016, fue una obra que encontré con diseños, que eso es otro proyecto que el doctor me dio a mí de 21 puntos de diseño que le queda la materia prima, el maletín al próximo alcalde. Ese puente que es entre Las Vegas y todo un quintero, espectacular, también un aporte del área metropolitana para ese desarrollo vial que es ese puente entre Las Vegas y el todo un quintero. Y esta obra, que es majestuosa porque son mil metros, pero le cuento que esa es la dinámica, la nueva forma de movernos en Copacabana tiene que ver con ese proyecto vial y que yo sé que jalonará para el futuro el tema de que esta multimodal tiene que seguir hasta que llegue a Copacabana completamente. Claro, debe continuar. También le doy la bienvenida al doctor Jaime Elbeiro Zapata Madrigal, secretario de Planeación. Bienvenido a Diálogo Metropolitano. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo este trabajo de obras en Girardota? No, muy bien, ya avanzando, ya terminando la tarea, los grandes proyectos que se consiguió el alcalde desde su plan de desarrollo. Yo pienso que ya han avanzado, estamos terminando los proyectos más estructurantes en el tema de espacio público, se ha hecho un gran proceso de recuperación de espacio público en el tema de movilidad, en equipamientos también hemos avanzado con el apoyo del área metropolitana y a través del doctor Eugenio, el alcalde ha tenido un apoyo muy importante en la concreción de todos esos proyectos de infraestructura que contempló el alcalde como necesidad después para la comunidad. Juan Carlos, todas estas obras grandes benefician a cada uno de los municipios de manera distinta, pero al final todos quedan muy beneficiados. Obviamente, empezando por la obra que conecta el territorio de Debello a Sacopacabana y todos los proyectos de conectividad de ciclorrutas norte que estamos desarrollando en los cuatro municipios del norte. Son proyectos que impactan no solamente a la ciudadanía del territorio, sino también a la conectividad nacional, que es una gran apuesta que le hace el territorio a todo el país. Y va de la mano de todo el tema de ser autoridad ambiental, o sea, todo está ligado cuidando también estos recursos. Sí, obviamente, y principalmente en esta administración, tengo que reconocerlo, estamos trabajando muy a fondo el sistema de pasos ecológicos y el tema de conectividad ecológica en todos los proyectos. Es decir, que todas las aves, que todas las especies que se han conectado tradicionalmente por estas obras no se sientan espantadas y asustadas, no se vayan de aquí. Rescatando la fauna silvestre que hemos encontrado en los proyectos a través de unos módulos y reubicándolas en el territorio también, pero una vez operado, entren en operación todos los proyectos, dejando un equipamiento especial para el paso de la fauna silvestre, de las arigüeyas, de las ardillas, a través de unos pasos elevados que se han ido desarrollando en cada uno de los puntos de la conectividad. Doctora Marcela, ¿por qué es importante para Barbosa esta gran obra? O sea, terminan ustedes muy impactados. Además de la que ya hablamos de la raya, ¿este ejercicio de construir nuevas vías y de ampliar todo este acceso regional es clave para ustedes? Sí, claro. En la ampliación también del territorio. Es darle también las gracias, aprovechar acá este espacio para darle las gracias al área metropolitana, en cabeza del doctor Eugenio, por llegar a impactar y a expander todo el territorio donde todos nos vamos a beneficiar. Es un desplazamiento más rápido, es un desplazamiento articulado y donde todos vamos a estar conectados. Perfecto. En Bello, aquí hay gran parte del impacto de todas estas obras y es impacto positivo. Por fortuna, como lo decía ahora el director, por fuera no se alcanzó a ver lo que está pasando aquí adentro en el Tulio Espina y más adelante. ¿Qué más actividades está desarrollando el municipio de Bello que conectan con todo este trabajo de obras del norte? Sí, la verdad son muchas las actividades que el municipio de Bello viene desarrollando en temas no solamente de movilidad vehicular, sino también de movilidad peatonal y de ciclorrutas. Pero digamos que uno de los detonantes, y aunque no se vea, como tú lo acabas de indicar y como el director lo dijo en su momento, es esta vía. Digamos que esta vía va a ser una vía sorpresa. Sí, porque Niquilla es una locura. Es una locura, exactamente. Y esta vía, junto con la regional fase 3, el intercambio de la seca, va a permitir la descongestión de la glorieta de Niquilla. Entonces va a generar una movilidad sostenible. Yo digo que esta vía, esta construcción es una construcción que genera una movilidad sostenible. ¿Por qué sostenible? Porque además de que genera una nueva vía, una nueva variante, una nueva posibilidad de que las personas que vengan del sur no pasen directamente por el territorio de Bello en la zona centro, no ingresen a la glorieta de Niquilla. Además, guarda esa proporción con el tema ambiental. Y eso es también lo que nosotros estamos buscando, generando que la construcción de las vías no genere un impacto negativo en el medio ambiente. Y yo pienso que el área metropolitana y la gobernación de Antioquia y el municipio de Bello han hecho una gran apuesta por este proyecto. Esa ha sido una exigencia constante, director, el garantizar que vaya de la mano todo. Una cosa no puede ir en contra de la otra, porque cuando hablamos siempre de vías en Twitter y en Facebook nos escriben algunos, pero ¿para qué van a hacer más vías? Es que no se necesitan más vías. No hagan más, pero es que no se puede ser tan radical. Tenemos atrasos. Usted decía, aquí hay desarrollos de 50 años que se estaban esperando. Sí, ojalá uno no tuviera que hacer más vías. Ojalá nos pudiéramos dedicar también solamente a la movilidad activa. Y bueno, cada vez más hay que ir reduciendo el concepto, a que las vías son para todos y en ese orden de idea inintegral y articular. Pero hay unos atrasos. Esta es una obra que llevábamos pensándola hace más de 50 años. Los intercambios viales que estamos haciendo en el sur, el de la Yurá, el de Pilsen, que es el Indoamérica, la ampliación de esa vía distribuidora. Y esta obra para la parte norte son claves. Si usted se da cuenta de lo que yo decía ahora, hoy para ir del centro de Medellín o de la ciudad núcleo que es Medellín y del sur del Valle de la Yurá, o de cualquier territorio que se venga del suroeste o del departamento, del suroccidente del país, hacia Avello, Copacabana, Girardota, Barbosa, o hacia el nordeste, Magdalena, Medio, o el norte del país, hay que irse por el lado occidental del río, por el lado occidental del río. Lo que estamos abriendo aquí es una posibilidad enorme, como bien lo decía Jorge, porque nos va a traer un flujo que antes se iba a morar, que se viene para acá y va a mejorar incluso el flujo de la occidental, porque le va a sacar un flujo muy grande. Así que hay que comprender, nosotros sí buscamos equilibrar. Lo que le decía, por ejemplo, ayer estábamos entregando el humedal de Itaires, son tres hectáreas que son muy valiosas y un potosí y un tesoro en ese, digamos, acelerado crecimiento urbano, o como lo hicimos con el Trianón y la Eleodora en Envigado, o como queremos hacerlo acá con este hermosísimo cerro Quitasol. Y con lo que estamos haciendo con los corredores verdes, con la integración de esos corredores verdes, lo que viene haciendo el señor Alcalde de Medellín con sus 30 corredores verdes hoy, lo que estamos haciendo nosotros con la picacha, la ciclocaminabilidad. Entonces, sí es ir integrando, pero ir gradualmente cambiando el concepto. Ahora también lo decía yo, esta vía no es solamente vehicular, integra también muy bien de forma segura a los peatones y a los viciusuarios o a los ciclistas. Doctor Jaime Alberto, ustedes en Girardota también vienen trabajando mucho en lo rural, o sea, ¿se integra todo esto a ese trabajo rural? Sí, es un tema también de impactar el desarrollo en la zona rural. Girardota es un municipio que tiene la gran mayor de su extensión, en zona rural, y los proyectos lo que usan también es beneficiar las comunidades rurales. Tenemos un proyecto de un acueducto que beneficia dos veredas, de una población de alrededor de 5.600 personas. Eso es fundamental. Porque es un proyecto de mejoramiento de condiciones. Lo entregábamos hoy, ¿no? Sí, hoy era la entrega. Y es un proyecto que soñaba la comunidad, la estuvo soñando por mucho tiempo. De todos modos, ese tipo de proyectos genera también esa mejora en las condiciones de vida de esa población. Siempre son alrededor de 6.000 personas, que es una población que está casi cadosada al área urbana. Entonces, también es un tema... Sí, es muy cercana a la cabecera urbana. En el doctor Oscar Alberto, en todo el trabajo que está haciendo Copacabana, ¿qué destacaría usted de estas obras que ya está entregando? Usted dijo, ahora ya me puedo sentar a ver qué acabar obras que... Porque es que ya el tiempo se acaba para las alcaldías. Mira, cabe resaltar, como decía ahorita, pues esta fase 4 en la multimodal. Es el desarrollo vial del territorio. Bueno, indudablemente va a quedar así. Resaltar esa estructura del hospital Santa Margarita, con una inversión entre el área metropolitana y la administración municipal, entre la administración anterior y esta, de 16 mil millones de pesos, lograr terminarlo, lograr culminar ese hospital. Un bloque de parqueaderos que apoya el área metropolitana también para que... Porque el hospital quedó sin parqueaderos. Estamos ya terminando unos diseños para terminar un pedazo, una parte que nos hace falta para entregarlo ya como tiene que ser. Esos mil ochocientos metros de ciclocaminabilidad, que es el aporte que le hace el área metropolitana a que haya menos vehículos, menos espacio vehicular dentro de nuestros territorios, para usar más la bicicleta, para caminar más. Son proyectos que dinamizan la movilidad del territorio de una manera distinta y que son los aportes que hace uno con el área metropolitana. Y lo más importante es ese aporte que estamos haciendo al medio ambiente entre los diez territorios del área metropolitana para la siembra de árboles donde tengamos un hueco, donde tengamos un espacio. Estamos buscando cómo sembrar, cómo dejar un... Y si no hay hueco, que nos den la plata, que hay cosas para hacer. No, pero el aporte, el apunte fundamental es ese árbol que le hace falta al territorio. Lo decía el doctor Eugenio cuando sembramos el árbol millón allí en el Pedroniela Ospina. No sabemos si era uno, si eran 199, si eran... Llegamos a un millón y quién sabe para dónde va. Mañana vamos a estar en sembratón en toda esta zona. Mañana o el sábado, disculpen. Entonces, es esa apuesta de conjugar ese... Esa permanencia del ser humano que más le hacemos uso del suelo y del espacio y todo con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, con... Está todos conectados. ¿Qué no pudimos... ¿Qué va difícil? ¿Qué nos ha costado? Pues hablábamos de las instituciones educativas, que ha sido un dolor de cabeza. ¿Por qué, doctor Juan Carlos? Es importante para la comunidad, sobre todo a la comunidad educativa, que ha sido beneficiada y de alguna manera está involucrada en este trámite... Y afectada. Y afectada, por decirlo la palabra correcta. Es un proyecto, es un convenio que suscribieron los municipios, no solamente de Antioquia, sino de todo el país y el área metropolitana, en este caso en apoyo a los municipios, con el gobierno nacional. El gobierno nacional estableció el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa y ellos licitaron una fiducia, que es la encarga de hacer el desarrollo contractual y el control de este proyecto. ¿Y lograron un contratista y con el contratista no ha quedado mal? Ellos consiguieron varios contratistas a nivel nacional, con el infortunio que para nosotros nos tocó un contratista que ha tenido una no muy buena evolución en los proyectos. Ellos han logrado terminar algunos. Es el caso de Barbosa, es otro colegio en Girardota también, y en Bello hay unos buenos avances. Pero en general ha habido muchas dificultades con nuestros 36 colegios, de los cuales el área financió 42 mil millones de pesos de 217 mil. Estamos pidiéndole al gobierno que declare el incumplimiento. Ya hemos hecho mucho trabajo, hemos conversado mucho con ellos, pero ya hay que declarar el incumplimiento. Es en la ruta que va el Fondo Fiduciario de Infraestructura Educativa. Lo que hay que decirle a los ciudadanos también es importante, darle claridad. O sea, los recursos están en fiducia y eso es muy importante para esa tranquilidad. No, no se han perdido, pero se pierde el tiempo y el tiempo es de que ya en ese cronograma se hicieron unas demoliciones de unos colegios, etcétera, y hay unos niños perjudicados y lo que queremos es el tema que se pueda prestar la jornada única. Lo que está haciendo el ministerio es ya buscar otros contratistas para ceder ese contrato a esos otros contratistas. Esperemos que lo haga muy pronto. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto distribuido entre todos. Entonces, una frase, una palabra clave que ustedes le quieran dejar a los televidentes. Doctora Marcela. Bueno, al área metropolitana y a todos los que intervinieron para que Barbosa esté en el progreso. Jorge Iván. Que seguimos trabajando mancomunadamente de la mano del área metropolitana para llevar progreso a cada uno de los habitantes del territorio. Sí, eterna gratitud al área metropolitana. Bueno, doctor Jaime. El área metropolitana ha sido un socio fundamental para el desarrollo del municipio de Girardotá durante todo este tiempo, no solo esta administración, sino incluyendo las anteriores. Perfecto, Juan Carlos. Gestión con responsabilidad y cumplimiento. Director. Seguimos integrando territorios. Ese es el trabajo que venimos haciendo. Quedamos aquí antojados de seguir hablando de más detalles de las obras que se están haciendo en el norte y tendremos espacio para conversar con cada uno de los alcaldes más adelante, ya del desarrollo de sus obras en cada uno de los municipios. Gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar de toda esta conexión. ¿Cómo nos conectamos en todo el Valle de Aburrá? ¡Gracias! 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 El anterior fue un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!